Bueno, buenas tardes, señoritas y señoritas. En esta ocasión tenemos al doctor Juan Carlos Martínez. Creo que ya todos conocen, pero voy a mencionar algo de él. Él estudió la licenciatura aquí, hizo la maestría y el doctorado en la Universidad del Estado de Morelia. De Morelia, sí. ¿Sí, verdad? Doctorado directo. Doctorado directo. Me arriesgué. Bueno, y ya has presentado a Ernesto aquí y le pedí que nos diera una charla sobre el área que está investigando. Es nueva, espero que les guste. Si tienen algunas preguntas, pregúntenle. Simón, acuérdense que esto no nomás es para que vengan y tengan el punto en la operativa. Es también para que se entiendan todas las áreas que hay. Todos los que están aquí parados tienen proyectos, algunos hasta con apoyo económico. Para los que están aquí, es la idea. ¿Sí? ¿Qué provecho, no? Me pregunto. Bueno. Bueno, Alejandro, te agradezco la presentación. Voy a aclarar por qué lo de me arriesgué en el doctorado directo no es presunción. Me arriesgué porque es mejor hacer una maestría y después un doctorado. Esa es una recomendación después de haber vivido. Un proceso de doctorado directo. De hecho, el CONACYT lo está quitando por lo riesgoso que son. Porque uno tiene cinco años para que haga un proyecto y es mejor hacerlo por etapas. Entonces, a eso venía mi comentario. Les diera la oportunidad. Alejandro me invitó. Entonces, esta plática va a ser muy… Bueno, la idea es que sea dinámica. Pueden preguntar en cualquier momento. Quiero platicarles un poquito del tipo de cosas que he realizado. En las cuales tengo más resultados recientemente. Unas que estoy tratando de dejar y les voy a explicar. O sea, tengo líneas de investigación ahí, pero las voy a ir un poquito cerrando. Y sistemas novedosos. Incluyo ahora el sistema 2D. Y lo voy a fundamentar en base a un grupo que estamos formando de materiales novedosos y energías renovables. Yo había estado muy renuente a retomar el tema de energías renovables porque es un nombre que la gente llama mucho la atención. Y a veces cuando uno se mete ahí y dice, no, es que yo no es lo que esperaba. Pero sí hay elementos para decirles que sí estamos arrancando con cosas de energías renovables, que es un tema que a mí me interesa mucho. Pero fundamentalmente hacemos cálculos de física básica, mecánica cuántica. Acabo de borrar mis propias ecuaciones de aquí para que no se distraigan. Y vamos a arrancar. Hola, obviamente, perdón, Unidad Académica de Física de la Autónoma de Zacatecas. Voy a… estos proyectos no solamente es un servidor, es un grupo completito que hemos logrado conformar en épocas recientes. Para que lo vayan conociendo, aunque nos topamos aquí en los pasillos todo el tiempo, a veces no sé, no queda claro. En primera línea están los dos estudiantes, bueno, dos doctores. Ahora están de postdoc con un servidor. La doctora Rodríguez Magdaleno, que tiene un postdoc por segundo año en el CONACYT. El doctor José Guadalupe Rojas Briseño, que terminó un postdoc PRODEV y actualmente tiene un postdoc en mi proyecto de investigación. El doctor Armando Contreras, con quien tengo una colaboración fundamentalmente en aspectos relacionados a conceptos básicos de energías renovables y algunas cosas un poquito más avanzadas. El doctor Antonio del Río, que aunque su ascripción es distinta ingeniería preparatoria, él colabora fuertemente con nosotros. Y yo no lo quería decir porque yo no soy experimental, soy teórico. Pero sí me gusta apoyar diferentes áreas. Entonces, a través del doctor Antonio del Río estamos logrando implementar un laboratorio cuyo objetivo es eventualmente generar celdas solares. El doctor Raúl Mauricio Torres, que también mucha gente conoce por aquí, tiene proyectos vigentes en una catedra CONACYT relacionado con sistemas bidimensionales en aplicaciones a celdas solares. Este grupo se formó, o mejor dicho, nos pusimos un día en la mañana de acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Todo lo que tenemos interés en energías renovables, pues trabajemos en esta línea. Tenemos una página de Facebook que no sé cómo se llama, pero está. No, se llama Grupo de Investigación Materiales Nevedosos y Energías Renovables, donde publicamos cosas relacionadas al tema, primero para nosotros y para quien esté interesado. El objetivo de esta plática, además de contarles cosas que hacemos, bueno, aquí está la descripción del grupo, es que vean que pueden hacer codirecciones con mucha gente. Afortunadamente, nuestro grupo tiene muchas colaboraciones. Esta es una parte de mi página personal, jcmartines.wasp.edu.mx, quien lo quiera checar. Al final está un QR para que lo bajen. Aquí pueden encontrar un montón de cosas, las publicaciones que tenemos, los cursos, eventos académicos, reconocimientos. Aquí nada más es para que haya evidencia que hay una página formal del grupo. Uno de los proyectos es Estudio Teórico de Propiedades Optoelectrónicas, Pozos Cuánticos y 1D y 2D para aplicaciones en celdas solares. Este es el proyecto que tiene el doctor Armando Contreras. El cálculo de primeros principios en celdas solares como talleres bidimensionales y perosquitas, que es en el que colabora el doctor Raúl Mauricio. Por cierto, no lo mencioné, todos los integrantes son miembros del SNI en diferentes niveles. Este diseño y optimización de novedosas celdas solares basadas en estructuras cuánticas. Este es el del servicio de video, este es el de Armando Contreras. Y recientemente, no lo alcancé a poner aquí porque el tiempo no me dio a actualizar mi página web. Es el proyecto que nos acaban de aprobar en el CONACYT, en la convocatoria de ciencia básica. Eso nos da un poquito más de tranquilidad porque nos permite pensar en más cosas, en más resultados, porque hay un apoyo financiero. Yo tenía mucho que no teníamos este tipo de... Todos estos tres están financiados. Unos están acabando, unos están en proceso. Pero lo que quiero enfatizar es que somos un grupo que está participando en los proyectos de financiamiento y nuestros proyectos deben de ser buenos porque académicamente los aprueban y cuando hay dinero, como en esta ocasión, financieramente nos lo reportan. Entonces, además de esta parte del grupo, quiero presentarles también, y eso se puede validar en nuestras publicaciones, van a ver aquí algunos nombres de ellos, muchas colaboraciones que es lo que hace que este tipo de proyectos funcionen. Porque uno solo, encerrado en su oficina, por muy bueno que sea, le hace falta la discusión con gentes externas como para poder refrescar ideas o plantear tareas. Y yo les invito a que empiecen a colaborar desde ahorita con quien ustedes quieran. Pero quizás la colaboración científica es una cosa motivante. Es más, a veces hasta a uno lo obligan a trabajar porque dices tú, tengo que entregar el resultado porque si no mi colega turco se va a enojar, sobre todo que en Turquía hay dos horas de diferencia, ocho. Entonces, cuando a él se le está acabando el día, a mí está empezando y a veces batallamos. Este collage de colaboradores se los muestro. El profesor Carlos Duque es mi colaborador más importante en Colombia. Con él tengo muchos trabajos de óptica no lineal, de lo que voy a hablar un poquito hoy aquí. El doctor Ricardo León Restrepo, trabaja en la universidad privada. Él trabaja también en muchas cosas de sistemas cuánticos. El doctor Fatih Tungan, que es una de las colaboraciones más activas en este momento. Él está en la universidad de Cunjurillet. Nuestros problemas son de comunicación por horario y por idioma. Ni él sabe español ni yo sé turco. Pero los dos medios sabemos inglés, entonces ya con eso logramos colaborar. Eso se los digo porque parte de la formación de ustedes es, a esas etapas, aprender el inglés porque es una herramienta indispensable para colaborar. Y créanme que las colaboraciones internacionales, tanto las nacionales son igual de valiosas, pero sí el inglés es una cosa que, por eso nos piden un montón de inglés en la licenciatura en física. Y créanme que tiene un porqué. ¿Profe? ¿Y ellos son teóricos o experimentales? Todo el mundo es teórico. Sí, el único experimental es el doctor Antonio Garriott. Pero yo he hecho intentos por venderle mis ideas, porque son nuestras ideas, a grupos experimentales. Y a veces es difícil porque cada quien tiene su lenguaje, aunque somos físicos, y aunque estudiamos los mismos sistemas, a veces ellos nos dicen, y he tenido experiencias, oye, tú que eres teórico, explícame el aspecto de absorción de este punto cuántico, esférico, core shell. Y yo le digo, pues sí quisiera hacerlo, pero los cálculos que tengo que hacer son muchos. Y yo que soy teórico le digo, oye, modelame este pozo idealizado, rectangular, muy bonito. Y dice, no, los sistemas reales son más complejos que eso, no son tan cuadrados como todos los pintas. Van a ver que aquí todos son cuadrados. Entonces, ese punto intermedio no se ha logrado, pero sí lo estamos luchando. Bueno, a través de Toño lo estamos logrando. Y yo siempre lo he buscado, pero no tengo un grupo experimental. Todos estos son teóricos. Bueno, el doctor Miguel Eduardo Mora, ahorita está de sabático en la Universidad de Medellín, en Colombia. El doctor Orlando Pérez, que de repente se ve por aquí, también es un visitante frecuente. Él estudió cosas de, fundamentalmente, pozos cuánticos, esféricos, actualmente con la doctora Rodríguez Magdalena. En épocas recientes, sobre todo en este nuevo proyecto, yo me interesé, o estoy interesado, es un tema que estoy arrancando, en el estudio de anillos cuánticos. Yo hace un año di un curso de cuántica 2 y dije, ah, yo quiero hacer efecto Aron o BOM en anillos cuánticos, porque me llama la atención. Cuando uno quiere hacer un tema de investigación, investiga quién lo hace, va a ganar redundancia, y luego lo contacta y ve si tiene cosas en común. Esta colaboración de anillos cuánticos, con un efecto cuántico que nos enseñan en los cursos de licenciatura, la estoy construyendo con el doctor William Gutiérrez Niño, de la WIS de Colombia. Voy a regresar a la estancia pronto, he estado un par de veces por ahí, en una cosa que me llama mucho la atención y tiene que ver con la escuela. Allá la institución sigue llamando Escuela de Física, y cuando he ido me acuerdo de que esta institución se llamaba originalmente Escuela de Física, ya es una universidad académica. Y el otro colaborador, el doctor Manu Barcellán, su español es mejor que el de Fatih, por lo menos, vas a tomar café, decía Tinto, como en Colombia, él es de la Universidad de Yerevan de Armenia. Estas colaboraciones son, o sea, uno tiene que estar en contacto siempre con ellos, no todos los días porque sería mentira, con cierta frecuencia para no perderlas. Y se fija uno, un objetivo es particular, y se pone de acuerdo qué va a hacer cada uno, y entonces todo el mundo trabaja, y esa es una forma muy eficiente de sacar resultados. Eso se los menciono para que vean que es importante tener colaboraciones, no necesariamente internacionales, yo porque soy un tipo un poco vago, entonces de repente conoce un montón de gente, y llegan acuerdos. Y esto ha permitido, además del grupo y las colaboraciones, puse aquí a los estudiantes vigentes, en el sentido de que estén registrados proyectos con nuestro grupo, Flavio Manuel, que está por terminar el doctorado, Rebeca González, que está por terminar la licenciatura, Verena y Jimena, que están cursando la maestría, pero están obteniendo ya sus grados respectivos de licenciatura, Brenda Verónica, que está, yo creo que en un 60% de la tesis, según lo que hablamos ayer, Jesús Hernández Medina, que está racando, José de Jesús Alvarado, es una codirección con un colega, con el Isaac Rodríguez, en materiales bidimensionales, y esto de quién se apunta fue muy avanzado, tienen que saber qué hago yo para que alguien diga, pues me puede interesar. Entonces, puse a quién se apunta, y déjeles, les digo por qué. Ah, que se fue hasta el final. Ah, no, sí está bien, espérame. Ya me acordé, esa es la que siempre debo poner al final, pero no la pongo al final porque se me olvida. Y como ahora tengo un proyecto financiado, si no lo hago, ahí sí me meto en problemas. No, siempre pasa que el tiempo se me acaba, y ching, se me dieron los agradecimientos. Bueno, pero como no hay financiamiento, no hay problema. Pero ahora, como sí hay, dije, ya ve al final. No, la cambié a esta posición. Evidentemente, la labor que nosotros realizamos tiene el soporte institucional, la unidad académica en la cual laboro. Estas son las colaboraciones fundamentales, me faltó aquí luego de la Universidad de Concurillet y Yerevan. Este es el proyecto que tenemos financiado actualmente, estudio de propiedades optoelectrónicas básicas en pozos cuánticos y anillos cuánticos de materiales 3, 5 y 2, 6 y sus heterestructuras. Un servidor como responsable, autónomo de Zacatecas, de esta área. Bueno, yo aquí ya no le puse celdas solares, no porque no me interese, sino porque en un proyecto de ciencia básica, si uno ofrece cosas aplicadas, luego dices, ¿y dónde está la celda? Por eso es que a veces soy más mesurado, sobre todo en este proyecto de ciencia básica, pero nosotros seguimos buscando lograr estudiar teóricamente una celda y en algún momento implementar una celda. Ahí es donde tiene que ver todo el grupo de trabajo. Estas las voy a pasar una vez muy rápido. La motivación, como les mencioné, y eso yo tengo rato en esta idea, es contribuir a la eficiencia de las celdas solares. Esta es una tabla que toda la gente que hace energías renovables la presenta casi de entrada, se va al INRL y dice, ¿cuál es la eficiencia de celdas solares actual? Y resulta ser que está siempre rondando abajo del 50%. Aquí hay muchas tecnologías que voy a mencionar rápidamente. Esta es la naranja, es una de las más, que más se escucha actualmente, que son las perosquitas. Las perosquitas es un sistema químico que Raúl modela ahí en sus cálculos de primeros principios. Y la gente está muy interesada por lo siguiente, porque la pendiente de crecimiento de la eficiencia prometía ser muy rápida, pero ya están experimentando problemas técnicos, de crecimiento, de humedad. Pero hay mucha gente en México diciendo perosquitas. Estas que son más eficientes están basadas en estudios de empresas y universidades con técnicas de crecimiento muy costosas. Hay toda una categorización de celdas solares. Perosquitas todo el mundo ha escuchado. Yo pondría por aquí en algún lado celdas solares de materias abundantes, que es un tema novedoso. Pero lo hace uno para decir, ¿saben qué? Queremos que en algún momento la Universidad Autónoma de Zacatecas ponga un puntito por acá. Bueno, ¿saben? No hay que ser un poquito más modestos. Empecemos por aquí. O sea, empecemos con sistemas que podemos hacer a nivel laboratorio porque eso es experimentos. Entonces, esa es la búsqueda que tenemos en una ala del grupo, aunque siga defendiendo yo que soy teórico o no experimental. No, sí tenemos un grupito experimental. Esa es la motivación mía en este tipo de sistemas son qué aplicaciones podemos hacer con las ideas. Porque hacer cálculos de la ecuación de Schrödinger, funciones de onda, hay que hacerlo porque eso es nuestra formación. Si no se queda ahí, pues no le dio mucho sentido. Además, en esas épocas que cada vez nos piden más resultados experimentales. ¿Para qué sirve lo que estás haciendo tú? O dicen, ¿dónde está el impacto social de tu investigación? ¿Cuál es la ganancia de toda la inversión que hemos hecho en la formación de recursos humanos en México? Por eso es importante que nosotros como físicos nos preguntemos, bueno, ¿y todo lo que hacemos para qué sirve? Y voy a ser capaz de hacer una celda solar, no lo sé, pero voy a trabajar en función de eso porque creo que vale la pena intentarlo. Esa es mi filosofía actual. Voy a preguntar unas transparencias rápidas. Voy a tener que sacar el celular para tener control del tiempo. Cuando diga el tiempo, Alejandro, me detienes porque yo no me doy cuenta de en qué minuto voy. Este es un artículo de una revista muy prestigiosa Nature donde hacen una discusión hace no mucho tiempo, hace un par de años, donde discuten acerca de los tamaños cuánticos. Este es el sistema de estudio que mi grupo trabaja todos los días con estudiantes. Son pozos de arcenur de galio entre dos barreras de galio de aluminio, ponen necesidad de carga y generan dispositivos. Hay dispositivos electrónicos. La mayoría de los dispositivos electrónicos están basados en esa estructura. Llámense celdas solares, llámense LED, llámense diólogos emisores de luz, lásers, todos son estructuras de este estilo con diferentes materiales. Hay un tema que me interesa recientemente que son los puntos cuánticos, estos son puntos cuánticos coloidales, que esencialmente es un semiconductor que se crece por métodos químicos, ahí es donde queremos convencer a Toño de que nos ayude. Y la idea es ver para qué se utilizan. Estos puntos cuánticos esféricos que es un tema de investigación que trabajó la doctora Rodríguez, se utilizan, por ejemplo, como un elemento en celdas solares para aumentar la eficiencia. Hay una propuesta en la literatura que dice que las celdas solares de banda intermedia tendrían eficiencias teóricas de hasta 67%. Y hay un montón de gente en el mundo tratando de estudiar ese tipo de sistemas para ver si es cierto que lo logra. ¿Sí? Ok, entonces, pero también tienen aplicaciones biológicas. Ahí yo no creo que me meta porque yo soy muy cuidadoso con las cosas biológicas. pero se pueden usar puntos cuánticos funcionalizados que lo voy a presentar enseguida que significan que agarra esos puntos cuánticos que no sean de arsénico porque el arsénico es venenoso. Hay otros materiales semiconductores que no son tan tóxicos que los crecen por métodos químicos y luego los funcionalizan con una sustancia biológica que tiene la propiedad de que va y se pega a células específicas del cuerpo y los están utilizando como biomarcadores. Este es un tema que no realizo yo que me gustaría hacerlo pero no creo que llegue a la parte biológica pero que en México hay laboratorios muy buenos que están haciendo este tipo de estudios. El objetivo de este tipo de estudios es utilizarlos como biomarcadores por ejemplo para problemas tan sensibles como el cáncer o algún otro tipo de células y lo que hacen aquí son estudios como los que hace uno las curvas estas sencillas sirven para algo dependiendo del tamaño del punto cuántico tienen la fluorescencia o la emisión de luz de estos materiales en una cierta longitud de onda. Estos colores que están aquí son los colores que aparecían en la diapositiva anterior esos contenedores de puntos cuánticos la diferencia entre uno y otro es el tamaño del punto cuántico y lo que hacen en este artículo para manera de motivación es comparan una sustancia que se usa actualmente en medicina como biomarcador en comparación con un punto cuántico. Ese es un artículo de investigación del año pasado si no me recuerdo y la idea nosotros yo no creo que funcionalicemos porque eso es un sistema más complejo pero los puntos cuánticos pueden servir también para cuestiones como biomedicina biofísica sencillamente están en el área de biofísica. Esto no es mi área pero si alguien está interesado en esto le puedo decir a la gente que hace esto la gente que hace investigar Julio Mendoza es una persona que tiene muchos avances en este tipo de sistemas él trabaja con médicos y lo que hacen es estudios de fotonuminiscencia en puntos cuánticos. Más dispositivos esto va a ser muy rápido esta es una celda solar delta dopada esta nos subió de motivación a algunos integrantes del grupo hace dos años para hacer un artículo nosotros demostramos que lo que dicen estos japoneses es cierto los números nos dieron medianamente bien el tipo de infraestructuras teóricas que reporta son crear un montón de pozos crecidos por técnicas epitaxiales nosotros estamos interesados por ejemplo en épocas recientes en absorción el coeficiente de absorción es una medida de cuál qué cantidad de luz absorben los materiales voy a tratar de vincularlo con las celdas solares porque uno lo dice así sencillo y cree que es trivial lo que pasa en las celdas solares es que llega radiación solar entra al material y alguna parte de esa se absorbe de manera tal y me voy a oscilar de estos dibujitos que un electrón que está en una de estas bandas que voy a explicar rápidamente brinca súbitamente a esta otra banda y debido a un campo eléctrico que está aquí una juntura PN ese electrón empieza a moverse esa es la idea básica de una celda solar mi idea es seguir calculando absorción pero poco a poco irlo vinculando más al cálculo de eficiencia cuántica por ejemplo de un dispositivo real este es un reporte experimental con campo eléctrico yo uso este tipo de esquemas para darnos cuenta que a veces los dibujos simplificados que es un pozo doble uno puede sacar un montón de información para un sistema más real yo lo sé la gente empezamos a hacer un pozo roble líneas funciones de onda sin olvidar que esto sirve para caracterizar un sistema real que se puede comparar eventualmente con el experimento este material yo no lo estudio pero con el nuevo proyecto a lo mejor me pongo a trabajar aquí está un LED un diodo emisor de luz y dense cuenta que son pozos simples con una estructura electrónica y la idea es que demos cuenta que podemos hacer un montón de cosas si entendemos bien los pozos sencillos la primera aproximación después podemos hacer un montón de cosas más la parte bidimensional este boom de los materiales bidimensionales que es un tema muy importante es un tema que se habla en todos lados todo el mundo sabe que empezó la historia con el grafeno creo que el hecho de todo hablar del grafeno nadie creía que se podía anhelar un material bidimensional pero resulta ser que Gain y Novoselov lo hicieron simplemente con cinta scotch hay un montón de detallitos ahí respecto a la historia derivado de este de este boom bidimensional del grafeno y esta es una propuesta del MIT ellos proponen celdas solares flexibles y transparentes con grafeno y las apuestas para financiamiento es que eventualmente vamos a sustituir nuestros cristales o le vamos a poner una película de este tipo de materiales que van a estar generando electricidad y van a dejar pasar la luz eso es la idea general no es incorrecto decirlo así pero obviamente entre el plan inicial y lograr implementarlo toma un tiempito están los óxidos transparentes que es otro tema que se realiza por acá lo que quieren hacer es celdas solares transparentes y semi-transparentes con la misma idea con distintos materiales esto nada más para que vean que eso se desarrolla en una técnica novedosa utilizando grafeno para crear células es una mala traducción que pueden montar en superficies que van desde el vidrio plástico, papel y cinta adhesiva hasta hace unos años la gente los teléfonos esos plegables a la gente me parecía imposible hay gente que le invierte mucho dinero para hacer que esas pantallas sean plegables y a menos se dice en la televisión yo hasta que lo vea en físico lo voy a creer y hay empresas que generan dispositivos flexibles y están basados en este tipo de ideas entonces como físicos entiéndanme lo que hacen y preguntémonos para qué sirve todo eso lo utilizan las empresas los japoneses los norteamericanos en esa línea bidimensional bueno aquí menciono eso porque son colaboraciones que yo sigo manteniendo está el doctor Rojas Briceño que colaboró con el doctor Isaac Rodríguez y nosotros hemos tenido es un artículo que acaba de salir hemos tenido interés yo le voy a dedicar tiempito sobre todo con Raúl que hace también cálculos bidimensionales no hablar mucho de bidimensionales están los calcogenuros están fosforenos silicenos se vino una avalancha de materiales bidimensionales cuando el grafeno se descubrió y cada vez si creían que no había materiales bidimensionales espérense que vamos a inventarles otro hay un montón de materiales bidimensionales y hasta hace 10, 15 años la gente no lo concebía eso también para que damos cuenta que a veces estamos tan casados con una idea que ya no pensamos más y resulta ser que hay mucho más por investigar este sistema bidimensional sistemas bidimensionales a mí me interesa esto inclusive con el rol le hemos tenido pláticas por ejemplo podríamos hacer puntos cuánticos bidimensionales nosotros hacemos puntos cuánticos tridimensionales y una de las cosas que estoy intentando hacer dije que iba a hablar de lo que he hecho de lo que hacía de lo que voy a dejar de hacer es tal vez desde el punto experimental porque hasta donde yo sé ahí estoy comprometiendo a los experimentales uno como teórico puede decir oye ¿por qué no me haces un sistema que haga esto? y eso es complicado pero los materiales bidimensionales yo sé que hay técnicas para crear grafenos y este tipo de cosas a mí me interesa la área de dispositivos optoelectrónicos ¿va? este hay un montón de posibles aplicaciones que puede ser fotocanálisis dispositivos magneto ópticos los sistemas bidimensionales adantes topológicos la familia del grafeno claro está los dicarcogenuros los fosfuros hay un montón de materias bidimensionales y yo lo que quiero es hacer un poquito lo que sé y enfocarme en esta parte de optoelectrónica bueno ahora sí voy a hablar de lo que sé más de lo que de lo que hago no de lo que quiero hacer el material que nosotros utilizamos de manera teórica hay que decirlo con toda claridad es este material de arcenuro de galio yo le insisto a mis estudiantes y espero nos regalen y ustedes tienen que saberse el gap del material las propiedades básicas ese material es un material que tiene una estructura de red sin blenda tiene un gap de 1.4 electronvoltios la constante de red de 5.4 la más efectiva .67m0 eso no es por presunción como uno trabaja todo el tiempo con eso no se le pueden olvidar pero lo interesante de este tipo de sistemas es por ejemplo esto esta es una celda solar impresa según sustrato de vidrio con contactos simples de rejilla metálica aquí están los derechos de doctor para que vean que todo está claro y uno puede leer que esta es una celda solar con mucha eficiencia fíjense el tamaño que tiene esta celda solar Toño no me puede dejar mentir seguramente son técnicas SMB de litografía muy precisas muy costosas entonces yo como teórico digo bueno yo te digo cuántos pozos cuánticos rectangulares muy bonitos pero hacer la celda solar es muy costoso este tipo de dispositivos son los que se usan por ejemplo para aplicaciones espaciales o militares que le interesan optimizar energía y tiene dinero suficiente pero para sistemas convencionales casas edificios siguen utilizando silicio porque el silicio es mucho más abundante es menos eficiente claro está y eso explica por qué los sembradíos solares que le suelen llamar uno seguramente a un chile tocado pasa por la carretera y ve en hectáreas de un montón de paneles ocupan grandes extensiones de terreno para generar los watts que necesitan eso es porque es la tecnología más accesible es menos eficiente pero hay investigaciones en este tipo de materiales entonces el arcenero de Galio se sigue utilizando este voy a ir más rapidito voy a explicar un montón de cosas una de las propuestas para eficientizar esas celdas solares son los puntos cuánticos como les mencioné una pregunta que nos hicieron en algún momento en nuestro desarrollo de los temas de investigación uno hace el cálculo presente del resultado y luego viene el referé del artículo y dice oye ¿y cómo creces puntos cuánticos esféricos en un MB? pues no sé yo supongo que los experimentales pueden hacerlo y uno le pregunta al experimental oye pues es que esto no está trivial entonces buscando la literatura resulta ser que hay técnicas que con una técnica con un método epitaxial que significa que van depositando literal capa atómica por capa atómica es un método muy costoso en México hay algunos algunos módulos MB en San Luis Potosí hay en Simvestad México creo hay un par de ellos Isaac Hernández Máximo López aquí está Edgar Luna si no me equivoco Víctor Hugo o sea hay poquitos MB en México si uno les dice si tú tienes estos materiales en cada uno de tus canales y haces estos tiempos lo que pasa es de que llega el material como que nuclea y luego le pones el otro material y como que lo envuelve han logrado los experimentales tengo que reconocerlo que eso no es fácil uno como teórico dice un punto esférico y se acabó han logrado hacer puntos cuánticos con simetrías elípticas semilentes un montón de cosas los puntos cuánticos piramidales son lo más eficiente bueno todo esto para qué sirve sirve para aplicaciones en celdas solares este dispositivo está diseñado para es una propuesta teórica aquí está un crecimiento real pozos de acción de galio y lo que se coloca son un montón de puntos cuánticos una superior de puntos cuánticos es un modelito de esto esta es la estructura de bandas lo que quiero explicar es dónde está la eficiencia en esa propuesta en la gráfica anterior dije agarra un electrón de aquí brinca hasta acá y con un campo eléctrico lo vuelven útil esa es la fotocorriente es el que usan luego para prender los focos en los jardines cuando tenemos celdas chiquitas en las celdas solares tiene mucho tiempo las calculadoras de hace 20 años ya tenían celdas solares pequeñitas no había baterías la apuesta la idea de poner un montón de puntos cuánticos aquí es que va a generar esto que se llama mecanismo de banda intermedia es decir unos niveles a la mitad del gap que va a permitir absorber fotones azules fotones verdes y fotones rojos dicho de otra forma soy capaz de absorber más luz y cuando lo hago llegar acá yo genero más fotocorriente esa es la idea básica de una celda solar de banda intermedia cuando yo le dije a un colega en un congreso oye fíjate que voy a hacer banda intermedia y dice no ni te metas ahí porque ya que ha demostrado que la recombinación es mayor entonces no funciona y dije bueno dame chance no sea así hay mucha gente en el mundo todavía discutiendo de que si es eficiente no es eficiente pero la prueba es de que hay muchos científicos trabajando en estos mecanismos y lo que nosotros hacemos es estudiar efectos de tamaños cuánticos para este tipo de sistemas desde el punto de vista teórico pero la idea es enfocarlo para acá estos otros sistemas que son de interés reciente se llaman láser cuántico de cascara se pueden modular con un pozo triple al menos donde el láser cuántico de cascara consiste en que un electrón esta es emisión y una absorción un electrón que está en este nivel cae y emite un fotón después termaliza aquí tunela esta barrera y vuelve a caer y emite un montón de fotones de la misma longitud de onda esa es una forma de generar lásers este láser cuántico de cascada se lo diseñó Capazo no me quiero equivocar que cuando le dieron el Nobel a Capazo no estoy seguro mejor le preguntamos al comité Nobel Capazo está todavía tiene un grupo vigente no sé si es que está en Estados Unidos y esa es la estructura de Capazo es un montón de pozos cuánticos que crecen con sus sistemas y lo que generan son lásers y todos esos lásers están diseñados con estructuras cuánticas entonces uno puede hacer estudios de estructuras tipo Quantum Cascade Laser que son dos de los trabajos que estamos desarrollando actualmente uno con ellos con Fatit y el otro que acabamos de ver de publicar con Lupe espero que no lo acepten y este mismo grupo eso fue hace 20 años este mismo grupo ahora está haciendo óptica no lineal de este tipo de sistemas entonces esa es la motivación que tenemos nosotros para ver que si están haciendo cosas experimentales que tienen aplicaciones prácticas yo creo que no voy a construir jamás un láser cuántico de cascada pero si puedo ayudar a entender cómo funciona o hacer propuestas de qué tipo de tamaños o materiales pueden ayudar a que eso funcione esa es mi motivación a menos claro que compremos un MB que lo veo muy poco probable bueno esta parte teórica no la voy a ver me interesa nada más la parte motocional trato de explicar un montón de efectos físicos pero eso son cursos de física general el tiempo es 38 semiconductores esta es una caricatura que presenta Cardona si no me equivoco un físico español que ya falleció hace unos 4 años donde dice que es un director de orquesta que dirige con una mano él lo define como un semiconductor esta es una categorización de las muchas que hay hay semiconductores elementales compuestos óxidos a capas orgánicos magnéticos y otros más y hay un montón de tablitas y yo tengo que reconocer que solamente me concentro en un punto de estos este y tal vez en el senudo de galio que está por acá y en épocas recientes con este nuevo proyecto voy a agarrar un par de materiales nuevos que están por aquí y hay gente que dice oye si haces el senudo de galio el senudo de galio de aluminio ¿por qué no te metes para acá? porque cuando uno agarra materiales distintos cambian mucho las condiciones físicas cambian los tamaños de los átomos cambian las constantes de red aparecen fenómenos nuevos y eso se vuelve computacionalmente más complicado de resolver no imposible porque se resuelve pero se mete en un tema nuevo que es el que estamos arrancando ahorita materiales 2.6 digo ya me comprometí ya de el proyecto ahora tengo que trabajar materiales 2.6 entonces eso genera nuevos retos hay que generar nuevas metodologías y todo eso toma tiempo pero si nos va bien vamos a poder hacer propuestas que permitan todo ese tipo de cosas bueno cultura general este es un lingote de silicio este es germanio el primer transistor que todo el mundo sabe de los beneficios de tener transistores todo el mundo tiene computador hoy en día es muy es accesible los equipos de cómputo los celulares que son más poderosos todavía que muchas computadoras están basados en este efecto transistor era ese es grafeno y lo que hacía era contra la corriente entre dos terminales debido a una diferencia de potencial aquí hay una foto donde dice que ese transistor cabe en la mano de los inventores por cierto que a Bardeen es el único físico y le han dado dos veces el premio Nobel este ah y tiene que tener una una cortadura aquí en la parte de abajo para que se dé el efecto transistor no sé si yo me sabía los datos antes cuando era joven y me interesaba los datos el Intel los procesadores van aumentando en millones de transistores incluidos en el en el en la CPU central ya llegó un punto que dije no ya está bien que tienen que reír de pretecía pero yo no voy a fijar nada más que dijeros en cuenta el número de transistores que hoy somos capaces de colocar para tener computadoras de las que tenemos surgieron de aquí y son basados en este material la electrónica del silicio sigue siendo la neta del planeta bueno parte teórica no quiero aburrirlos heterestructuras cuánticas estos ya son resultados de nosotros nosotros lo que estudiamos es teóricamente ¿qué pasa? si nosotros recordamos de las diapositivas originales que eran fotografías de materiales se veían las capitas de los materiales esta es una representación teórica de no me gusta el término pero de un sándwich de un material en otro aquí pongo arcenuro de galio arcenuro de galio aluminio esto lo que genera es un famoso un pozo cuántico estos son los vectores de onda lo que yo hago recientemente con esos pozos cuánticos hago un poquito de óptica aquí extraje una figura todo tiene que ver con la absorción y emisión esto es cuántica 2 los que están llamando cuántica 2 ya conocen esta figura el fenómeno de absorción es llega aquí un fotón y lo que hace es de que promueve este electrón a este siguiente nivel este es un sistema cuántico de dos niveles pero en la práctica hay un montón de transiciones sistemáticas en todos los sistemas porque está siempre interaccionando radiación con todos nosotros y esto es un montón de cosas así como suben bajan y eso está en equilibrio existe otro mecanismo que se llama emisión estimulada dice que si tú tienes un electrón en un nivel superior y llega aquí un fotón este fotón lo que hace es que desequilibra o perturba este estado y saca dos fotones este mecanismo es la base teórica o mejor dicho el fundamento de los láseres porque el láser es siempre batalló para traducirlo es amplificación de luz por emisión estimulada live amplification by estimulator de emission of radiation lo que haces es los láseres originales eran de gas tenías unos gases que los excitabas de alguna forma que la mayoría de los átomos estuvieran en un estado excitado cuando lo tenías ahí entonces lo perturbabas con una frecuencia muy específica y entonces se dice que empezaba a lasear empezaba a emitir un montón de fotones con la misma longitud de onda y en los laboratorios de esta escuela seguramente hay láseres de rubidio y hay un montón de gases que no me acuerdo ahí sí me disculpo con ustedes porque no me sé los láseres pero originalmente los láseres eran gases después vinieron los de estado sólido y aquí está la prueba si no no tuviéramos este apuntador dicen que es arsino de galio otro material que le cambia la longitud de onda esto es el mecanismo que genera los láseres y esto es una emisión espontánea que Einstein creía que no existía pero tuvo que ponerla en secuación para que las cosas fueran como son ya no quiero ahundar más un poquito en esto porque hay una discusión filosófica al respecto resulta ser que ahí cierta probabilidad de que sin que nada lo perturbe simplemente emita ¿va? esta es la expresión matemática de que dice cuál es la probabilidad de transición aquí dice que la absorción es máxima a lo largo de una frecuencia natural como un ocelador armónico si uno lo perturba con esa frecuencia natural entra en resonancia eso es mecánica es mecánica ondulatoria la luz todo el mundo sabe que incide una parte se refleja una parte se transmite yo estoy interesado en la parte de absorción pero hemos estado tentados no es que el tiempo no nos da estudiar fenómenos de dispersión como Raman o algún otro tipo de cosas la luminescencia que es una técnica muy útil en la parte de materiales ustedes la gente que hace materiales sabe que la fotoluminescencia permite sacar un montón de información de materiales el área que yo cultivo y está un poquito alejada de las celdas solares tengo que decirlo con toda honestidad si yo entiendo bien la absorción yo digo que en algún momento puedo contribuir a mejorar o a proponer que dispositivos pueden mejorar la absorción de radiación solar esa es la absorción el tema que yo hago es la parte teórica es esencialmente óptica no lineal nos preguntamos qué le pasan a todos estos sistemas cuando los hacemos incidir un láser intenso las dos referencias básicas que yo utilizo está el Rosencher que es el libro de optoelectrónica y está el Void de Non-Ener Optics voy a explicar algunos ejemplos básicos no quiero no demasiado resulta ser que cuando se inventaron los lásers ya los accesorios ya estaban hechos los lásers se hicieron la gente se dio cuenta que tenía un cierto material semiconductor una caja negra aquí y les incidir un láser con cierta frecuencia resultaba que la salida de esta caja negra era esa una luz de esa frecuencia y se duplicaba la luz después de interaccionar con el medio esto es lo que se llama generación de segundo armónico el diagrama esquemático es este si yo tengo un montón de niveles y un fotón logra brincar de aquí a aquí y ese mismo fotón lo hace absorber de aquí a acá yo lo que hago es tener una ganancia en la frecuencia y por ende la energía de mi sistema esos son los fenómenos no lineales o sea uno dice meto algo tengo que sacar eso o algo aunque sea simplemente se genera un segundo armónico aquí hay un fenómeno de suma de frecuencias esencialmente entra la luz de dos colores y emite un fotón de la suma de ellas dos creo que eso es espero no equivocarme relativamente fácil de entender si uno asimila este sistema de cuántico de dos niveles todo esto hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer generación de tercer armónico obviamente hay generación de armónicos superiores hay mucha gente que hace reporta generación de quinto sexto séptimo armónico tenemos temas cuánticos con un montón de niveles lo al menos de segundo orden y tercero si se logran los experimentos está el raman esta técnica raman también es una técnica experimental lo que permite es determinar niveles de energía con transiciones intermedias esta diferencia de frecuencias uno hace incidir un fotón llega a este un estado excitado eventualmente cae un estado intermedio que no puedo acceder con mi fuente de luz y lo que hago es que resto estas dos frecuencias y soy capaz de determinar este estado intermedio yo sé que raman ahí la verdad es que no quiero ser muy curioso porque hay gente que sí hace raman yo no se usa mucho para medir sustancias y son capaces de determinar pureza de materiales alguna vez he visto estudios pero no regala de determinar si los los alcoholes eran buenos o no o sea utilizaban raman y con la huella de esos materiales determinaban qué material estaba adulterado es un estudio serio cuando digo hay gente que estudiaba si con raman podía determinar si una cierta sustancia estaba adulterada o no obviamente ponía tequila whisky y ron porque es más atractivo pero puede ser con gasolina y con un montón de cosas más está basado en esta idea es una técnica óptica que permite sacar información de ese sistema a esto no le dan caso ya ni yo le dan caso son las expresiones analíticas que permiten calcular las propiedades que a mí me interesan basados en una teoría cuántica que no es el objetivo pero lo que me permite a mí es calcular esos coeficientes de absorción y cuando yo no le dan caso es que la voy a quitar porque no me interesa eso es muy aburrido ver esas fórmulas cuando uno hace los cálculos o recuerdo la literatura resulta ser que hay expresiones que les permiten sacar información yo lo que hago esencialmente con mi grupo es diseño sistemas cuánticos teóricos con campos eléctricos magnéticos calculo propiedades físicas y saco conclusiones como estas este sistema es un artículo que nos publicaron hace poquito no me acuerdo de haber puesto la referencia ni siquiera puse la mía y podemos concluir que el efecto de campo eléctrico por ejemplo es de que yo puedo tener un sistema que absorbe de manera importante para un fotón y que si cambio el campo eléctrico esto ya no absorbe tanto ¿cuál es el argumento que hacemos nosotros para que esto sea atractivo para la gente? podemos proponer qué estructura con qué interacciones físicas a menos la primera aproximación mejorarían la absorción y la idea mía es en algún momento irme metiendo poco a poco a celdas solares esa es la apuesta porque esto es lo que pasa en la celdada lo que quiero es absorber fotones y quiero que absorba más para que eventualmente empiece a conducir la celdada es mucho más compleja que eso junturas PN transiciones interbanda teóricamente la idea es esta pero si uno quiere hacer un diseño de eso pues hay que dedicarle más tiempo en esa santo ¿qué más tipo de resultados hacemos ya para concluir? hemos hecho un montón de estructuras bueno algunas estructuras pozos cuánticos tipo T este me gusta mucho porque lo diseñamos en una estancia que hice en mi estancia postdoctoral por cierto y como tenía tiempo entonces me puse a diseñar un sistema bidimensional un hilo cuántico hice un montón de cálculos lo mandamos a publicar a de Europa Physical Journal B argumentamos por qué la óptica lineal es importante y después me metí a uno de esos software comerciales que venden que se llaman Xnano hay muchos software que venden por ahí y dije ay de haber sabido que ya lo habían hecho ellos no lo hubiera hecho yo la mentira ellos con su software uno de los ejemplos que ponen para vender su software que es un programa que hace lo mismo que hago yo pero yo lo hago con mis códigos y ellos lo hacen con ellos hacen dinero con él hacen lo mismo que yo pero ellos lo venden algún día voy a hacer un software para vender resuelven ese mismo problema no he tenido tiempo de checar si me citan o no deberían pero esa es una es una broma lo que digo es de que ese tipo de sistemas uno puede hacer uno puede diseñar sistemas cuánticos con un cierto objetivo este es un hilo cuántico donde lo que toca determinar es el efecto del aluminio en las funciones de onda y eventualmente en la óptica no voy a decir muchos detalles este es uno de los trabajos que tengo que terminar antes de que termine el año de hecho uno de los estudiantes de la iniciatura está desarrollando este tipo de cálculos el artículo yo casi que lo termino nada más que tenga tiempo aquí están los resultados este es un punto cuántico piramidal yo les expliqué que hay puntos cuánticos esféricos semilentes uno puede ver qué sistemas se reportan en la literatura y puede hacer estudios y la idea es comparar estos numeritos con el experimento y ahí es cuando primero el artículo puede ser aceptado es mucho trabajo jóvenes o sea lo digo aquí en cinco minutos pero la verdad es que es mucho trabajo y después de que ya logra hacer eso de que los resultados corresponden al experimento con otros grupos para que digas tu cálculo es correcto tienes que hacer algo extra para que sea novedoso porque nosotros lo que hacemos ciencia tenemos que explicar cosas hacer propositivos y en épocas recientes explicar para qué sirven estos sistemas es la parte teórica aquí hay un ejemplo más puntos cuánticos corchel aquí está el mecanismo de la banda intermedia este es el artículo que surgió después de el artículo de los japoneses que les mencioné atrás dije ah yo quiero hacer un artículo de esos entonces ahí invité a un colega bueno a Toño porque si un cálculo taiwani dijimos oye Toño que te parece si hacemos esto no sé cuánto tiempo tardamos un año o dos o sea una idea de un día tarda un año en desarrollarse a veces a veces tarda más y a veces uno nunca la termina pero aquí logramos demostrar que ellos efectivamente tenían una banda intermedia porque la propuesta de ellos era que el experimento ese era un experimento generar una banda intermedia entonces yo lo leí me interesó hablé con la gente así funcionan las colaboraciones oye qué te parece si ahora hacemos este tipo de cosas y justo debido a eso colaboración con Toño hemos montado un laboratorio que todo el mundo está invitado a visitarlo que está en el edificio de podrados primer peso a mano derecha lo invitamos a Toño a que nos dé una plática donde estamos logrando y ya me incluí perdón por hacerlo yo no soy experimental pero lo voy a hacer se están logrando se están logrando crecer películas delgadas con técnicas económicas porque el problema sigue siendo eso si no tuviera recurso infinito compraría todo y empezaría a hacer un montón de cosas a ver qué sale pero como los recursos son limitados aquí afortunadamente Toño es muy hábil y se generó un robot es la parada correcta robot un robot que sumerge un cristal un vidrio de un cierto material en diferentes sustancias preparadas químicamente en repetidas ocasiones y lo que hace es que sedimenta o crea películas delgadas este si no me equivoco es de los primeros resultados del laboratorio en un año o sea no tarda un año aquí están las líneas de investigación no he puesto el nuevo proyecto sociedades científicas enlaces a datos personales aquí hay un montón de información que les pueda interesar y no me queda más que agradecerle su atención Gracias Preguntas chicos ¡Preguntas chicos! ¿Alguien quiere preguntarse? ¿No? Podría haber preguntado y siempre pregunto la misma pregunta, cuando tú dices cuántica media que sube, que baja, ¿estás hablando del nivel de estado, base? El estudio teórico a nivel cuántica es que nos enseñamos y nos enseñaron es un sistema cuántico de dos niveles, los sistemas reales tienen realmente un montón de niveles y es transiciones entre cualquiera de ellos siempre y cuando estés en el último lleno y en nivel vacío, no necesariamente entre el estado base y el primer estado excitado, entonces ahí la temperatura no juega mucho, porque si es el estado base, que esté muy baja, pero si es muy alta, no estará hacia el régimen clásico. No, esos sistemas son completamente cuánticos, los sistemas son, eso se llama óptica cuántica, le suelen llamar y sí se crecen dispositivos que trabajan el régimen cuántico y la demostración experimental son cosas como estas, los estado de temperatura ambiente y aún así se diseñan de manera tal que las transiciones si son cuánticas y generan lásers y ese tipo de cosas. La invitación es la siguiente, o sea, la cantidad de temas que aquí se tienen son muchos, o sea, obviamente es un collage de cosas que he hecho, cosas que voy a hacer, hay una opción experimental que ya entrebóme en serio y uno le ve, yo estoy impulsando este grupo, tengo la parte teórica, muchas de esas tesis que tengo son codirecciones, primero con la gente, yo solo no puedo hacer todo eso, se los aseguro, por más que quiera yo no puedo codirigir tanto trabajo, entonces muchos de los trabajos que tengo aquí son codirigidos, si a alguien le interesa algún tema, el que sea, en algún momento ahora o después, podríamos establecer codirecciones con cualquiera de estos personajes, no les prometo que lo mando a Turquía porque Turquía está muy complicado ahora y además está muy lejos, pero sí esa interacción con gente de otros lugares que es una cosa que motiva mucho a trabajar. Una de las cosas, no sé si decirle éxito o por lo menos fórmula que yo tengo es, siempre es importante estar en colaboración con gente porque esa es una forma de mantenerse activo, porque si uno se queda solo ahí, uno mismo se va termalizando y llega al punto que ya no avanzó, por eso es que yo, la gente que me conoce, que salió aquí, que salió allá, porque muchas veces de esas oxigenaciones que le llamo yo, son para fortalecer, este es el grupo local, pero como ustedes pueden ver, al menos esas son las más cercanas y muchos de los temas que estoy desarrollando, unos los desarrollo con uno, otros con otro, ahora la parte experimental, que esperemos que nos vaya muy bien, voy a seguir cultivando la parte teórica, voy a seguir buscando mi objetivo de celdas solares, cada vez, pero tengo que reconocer que no es trivial decir, ah, voy a hacer celdas solares porque eso sería mentira. Lo que sí sé es de que estoy generando pasos específicos para contribuir a esa línea. Entonces la invitación es que si alguien quiere colaborar en algún de ese tipo de líneas, hay múltiples codirecciones con gente u otras que nos topemos en el camino, puntos cuánticos, celdas solares, experimentos, o simplemente platicar de detalles que no entendieron aquí porque no se puede decir todo en una hora y de pronto algún tema le llama la atención. ¿Tienes una pregunta o sigo preguntando bien? Yo, cuando mostró la imagen de las celdas solares que son transparentes, que no se podían poner en las ventanas, había un, lo que decía, una mezcla donde había grafeno, abajo abajo, 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 la perosquita, bueno, esa. ¿La del MIT? Sí, es que tengo una pregunta, quiero que la ponga. La verdad, eso de tener tantas diapositivas. Bueno, sabemos que las perosquitas se degradan muy rápido, entonces aquí el grafeno, todos los que están, porque es la que, bueno, se ve que es la que está en medio, ¿la ayudarían en algo de que no se degrade o por qué la pone ahí? Esta imagen es de esta referencia que hace, o sea, cuando el MIT en su sección de noticias dice, nosotros creamos este dispositivo, publican ese artículo. Por ejemplo, lo que tú dices es, la idea del grafeno, hasta donde yo entendí cuando leí el artículo, es mejorar la conductividad. El problema con la perosquita, y aquí Raúl debe saber mucho más que todos nosotros, sigue siendo eso, se sigue degradando mucho. O sea, el problema técnico que tiene ahorita la perosquita, tú puedes construir una celda y medir eficiencia y un ratito más o al día siguiente ya no se funcionó porque esa perosquita se degradó. Entonces, la gente lo que hace es que le pone capas, le pone tapas. Además, aquí lo que yo creo del grafeno es que lo usan como un conductor en esa celda solar y no como un mecanismo para proteger la perosquita. Esa es la opinión que yo tengo. Esta la saqué para crean que hay un montón de gente en las celdas solares y si hay grafeno, le ponen grafeno para ver si mejora la eficiencia. Ahora que está el fosforeno, le van a poner fosforeno y hacen mediciones. Los físicos hacemos un montón de pruebas y errores y en algún momento mejoramos eso. El problema con la perosquita sigue siendo la inestabilidad, la humedad la mata literalmente. O sea, en Zacatecas puede funcionar y se la llevan a Villahermosa y ahí sí ya se degradó por toda la humedad que hay. ¿Ustedes saben a qué me refiero? ¿Hicimos cosas así? La respuesta es sí. ¿El cálculo de Tidebanding? Bueno, eso va a estar al final. ¿Cuántos casos? Son cálculos atomísticos basados en parámetros. Les voy a ser honestos porque yo no vengo aquí a decir cosas que no sé. Esta herencia, esos cálculos, el que hacía cálculos Tidebanding, que tenía una metodología de implementar un programa, el profesor estudiante Ángeles Blaef, que desordenante falleció. Entonces, la idea es, uno propone un pozo en esos sistemas con esa metodología y con un método atomístico que está implementado, que es de más de fuerte, logra resolver la estructura electrónica. Honestamente, yo no hice el programa porque eso sería, pero lo que sí es, nosotros colaboramos con él y sabíamos que tenía una metodología, pero está basada en cálculos de amarre fuerte con parámetros semiempíricos y hay un montón de reportes teóricos en esa metodología. Yo utilicé un programa que nosotros sabemos que funciona para abordar un problema que a mí me interesara, pero yo no desarrollé el programa, eso tengo que decirlo. Pero sí está la metodología de amarre fuerte implementada en ese código. ¿El programa o la metodología que utilizó para realizar los cálculos lo ha aprobado con otro tipo de compuestos en lugar de hacer un maldario? Estamos recientemente en compuestos 2.6, pero estamos arrancando. O sea, la respuesta es sí, pero honestamente no hemos logrado la convergencia de nuestros cálculos numéricos con lo que se reporta todavía en la literatura. Estamos en la busca de preguntar si nos falta considerar un efecto físico, si... O sea, la respuesta es sí, pero hasta el momento no podemos escribir nada porque no hemos logrado reproducir esos resultados. Cuando logremos eso, ya veremos qué podemos hacer. Pero sí, estamos trabajando nuevos materiales. ¿Tienes preguntas más? ¿Tienes preguntas más? ¿Tienes preguntas más? ¿Quién más? ¿No? ¿Nadie más, pues? Bueno, entonces agradecemos. Solamente un comentario final. ¿Qué comentario? Parece ya fuera de la charla. El hecho de tener un proyecto financiado, no quise mencionarlo durante la plática, es que da la posibilidad de otorgar algunos apoyos a becas de licenciatura. Existe un concepto que se llama apoyo a la formación de recursos humanos. Esa es la ventaja de tener un proyecto financiado. Entonces, derivado de este proyecto, y lo digo porque estos son compromisos de mi proyecto, es contribuir a la formación de recursos humanos. Y hay unas becas, no son muy cuantiosas, pero que es para la gente que le interesa ese tipo de cosas, y es de titulación. Entonces, eso lo dije después de toda la parte formal, porque sí es importante saberlo. El proyecto, la idea de tener un proyecto financiado, que implica dinero, y además implica compromisos. Yo tengo que cumplir con todo lo que dije, si no, no me voy a ganar dinero. Da la posibilidad de aportar las becas de postdocs, movilidad, eventos, y también en este proyecto incluí formación de recursos humanos. Entonces, es importante que lo sepan, porque a veces la gente le interesa, y esas cosas también ayudan. Nosotros podemos apoyar con las codirecciones, porque tiene que ser todo codirección. Y hay unas becas de formación de recursos humanos, que son del CONACYS, ni siquiera son de un servidor, pero están basadas en estas ideas que les acabo de plantear, para que también lo tengan en cuenta. Muy bien. Nos esperamos en el siguiente seminario.